¿Qué hace la maestra Jaco cuando tiene un aguacate verde duro duro y lo requiero para hacer una receta o un guacamole en ese momento? Bueno, pues yo me preparo desde la noche y hago lo siguiente. Miren, esto lo voy a usar en una exposición nueva y entonces yo los necesitaba suavecitos. Los envuelvo en papel o periódico, es mejor todavía el periódico. Miren lo suavecitos que están ya. Yo los necesito ahorita para una clase, una exposición, un guacamole. Pero el detalle no es nada más envolverlo en papel. Tú lo envuelves ya que está envuelto en papel en un secador, en cuestión de un día para otro lo tienes así de maduro y rico. Entonces ese tip es buenísimo muchachos.